Estoy sentado en la silla en la que ha estado Blumenfen descansando del pano de media hora tomándose fantasé. La bebida es un Blumenfen. A ver, que os cuento. Que vamos a hacer, os lo prometimos la semana pasada en el vídeo que hicimos aquí, la review de la Eco3. Nos vamos a coger a Tony Peris, lo sentamos ahí y charlamos cinco minutos con él que nos explique esta zapatilla, la de carbono de on running y que cuente para quién es y todas esas cosas. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Triathlon. Este Blumenfen ha tenido que estar súper incómodo aquí. Y ya está, cabecera y empezamos. Vale, el otro día visteis a Tony en el vídeo que hacíamos ahí arriba en la plaza de Pontevedra con Cristian y con Javi y aprovechando que tenemos la Eco3 que queríamos preguntar por la zapatilla vuestra de placa de carbono. Líneas generales de la zapatilla. Bueno, perdón, Tony, para que os sepáis, es técnico de producto. Básicamente, pues bueno, como has comentado, es nuestra súper zapatilla, ¿no? Una espuma con mucha respuesta, con mucho rebote, placa de carbono con forma también de cuchara para que tengas un máximo empuje y sobre todo lo que es el upper también muy finito, muy intraspirable para que sea parte ligera, pues también para competiciones que el pie no sea caliente. ¿Tipo de corredor que puede usarla? Porque ese es uno de los temas ahora con las súper zapatillas, si son para todos, si son para los que tienen buena técnica. A ver, realmente es una zapatilla que pensemos que está inspirada en atletas de élite. Entonces, evidentemente, es una zapatilla para gente que corre más o menos bien. Evidentemente, no hace falta ser élite para llevarlas, pero sí que es una zapatilla, pues bueno, si os fijáis también, es un poquito más estrechita. Es recomendable tener una técnica, pues bueno, un poquito depurada a la hora de correr con ellas. Pero noto que tiene más estabilidad que otros modelos. Sí, en ese sentido sí. O sea, no es una zapatilla muy muy inestable, pero bueno, sí que es verdad que al final estamos hablando del carbono. Al final muchas veces nos obsesionamos con el carbono y tal, pero hay que pensar que también es para la gente que corre a ritmos más o menos rápidos. ¿De fines rápidos? Pues diría que por debajo de cuatro. ¿Y en qué distancias? Bueno, desde cinco kilómetros, diez miles, media maratón, maratón. También depende mucho el gusto del corredor. Hay gente que le gustan zapatillas que sean más reactivas, un poquito más firmes, un poquito más duras. Hay gente que le gustan más blanditas. No es una zapatilla extremadamente dura, así que quizá no es las más blanditas del mercado, pero bueno, yo creo que es un buen equilibrio entre una zapatilla con buena respuesta, pero que también permite correr largas distancias con mucha comodidad. ¿Y duración? Eso, pues bueno, como cualquier zapatilla de competición, es una vida mucho más corta que una zapatilla de entreno. Estábamos hablando de unos 300 kilómetros, con lo que se viene a calcular unos cuatro maratones, contando que al final será una zapatilla que vas a utilizar en días puntuales de series, quizá algún rodaje previo para acostumbrarte a ellas, con lo cual, pues eso, unos 300 kilómetros al año. Entiendo que lo ideal, combinarla con una Monster, por ejemplo. Una Monster, una Surfer, a ver, tenemos dentro de nuestro catálogo, tenemos un repertorio bastante grande, que al final, pues bueno, siempre lo suyo es ir alternando, pues quizá con días de más recuperación, rodajes más suaves, pues quizá yo optaría más por una Surfer para ir mucho más descansado. Días a lo mejor de un tiempo, un rodaje más alegre, pues como dices tú, unas Monster. Si estamos preparando maratón, pues a lo mejor las Monster nos pueden ayudar, pero también quizá busquemos el confort y la consistencia de los Stratus para poder sumar esos kilómetros al que era la Sluggets. Ahora que te la veía mover. ¿Tipo de suelo? ¿Es asfalto puro y duro o da juego para ir en otros terrenos, un poquito en otros terrenos no tan duros como el asfalto? A ver, podrías correr en multitud de terrenos. Evidentemente, lo que hemos hecho ha sido poner, como se ve, el vulcanizado este con una adherencia mucho más grande, porque al final estamos pensando que es una zapatilla que corremos, si competimos muchas veces, pues encontramos que en sitios donde hay evitallamientos, hay agua, entonces es más resbaladizo, con lo cual buscamos que tenga máxima adherencia, pero podemos correr por terrenos tipo más pista compacta o tartán sin ningún problema. Vale, pues yo creo que ya me quedo nada por el camino. ¿Peso del deportista? Bueno, yo por ejemplo, 75 kilos voy bien. Evidentemente no es una zapatilla pensada para gente de mucha envergadura, o mejor, más que envergadura mucho peso, pero yo creo que en ON tampoco nos sigamos mucho en los pesos, es quizá más la forma de correr, el ritmo... El tipo de pisada, ¿no? El tipo de pisada, entonces, hablar de pesos... Entrada de metatarso pura y dura. Ayuda, sí, exacto, de metatarso, de parte media del pie. Hablar de pesos nos puede dar una primera observación, pero puede haber gente muy pesada porque lleva muchos años corriendo y que tengo una buena técnica y que va a ir fenomenal con ellos. Entonces, pues bueno, sería eso. Una persona que ya tenga una técnica un poquito más fina, más depurada a la hora de correr. Perfecto, pues yo creo que no me quedo nada más por el camino. Nos queda que os lo pondremos por aquí abajo, el peso, porque no nos acordamos ninguno de los dos. Es súper ligera, o sea... Que ronden los 200 gramos, más o menos. O sea, lo ponemos por ahí abajo. Y alguna pregunta que tengáis, pues las ponéis por ahí y se las ponemos a Toni y las respondemos entre todos. Perfecto.